Hola amigos de Las Mutas del Café, mi nombre es Carlos Santos, los invito a que conozcan el Hotel Pinto Buenos Aires, participen en el Tour del Café, estamos ubicados muy cerca a Villanueva y muy cerca a Barichare, el pueblo más lindo de Colombia. Gracias por ver el video. Gracias.